¡Sorte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía tan aclamada de uno de los mejores asesinos de Zed, ¿vale? Deciros que es el campeón que más odio del juego, no por eso no lo sé usar, pero es el campeón que más odio, le tengo mucho asco, siempre le he tenido asco, siempre he baneo a Morgana porque me toca los huevos y tal, pero Zed es un personaje al que le tengo mucho asco. Lo juego, me gusta, pero me da asco, incluso jugarlo me da asco, y cuando me toca contra un Zed me da asco, no hay más, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Deciros a todos los que me estéis viendo que hago quads privados, ya sé, doy clases de LOL privadas, si queréis contactar conmigo porque estáis pillados en una visión o estáis bajando de visiones y queráis esas clases y tal, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord o incluso mi Instagram, me podéis hablar desde esos tres sitios, ¿vale? Que suelo estar atento a los tres. Dicho esto, pues bueno, también podéis participar en el sorteo que hago mensualmente RPs, en la descripción tenéis mi link de Twitch, ahí funciona el tema de los RPs. Y por otra parte, deciros que estas guías son guías que me llevan mucho tiempo hacerlas, son muy completas, muy detalladas, siento que si son muy largas, hay gente que se queja porque son largas, pero tíos, las cosas como son, una buena guía muy detallada es lo que hay, ¿vale? Así que, es una guía que me lleva mucho tiempo, así que el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo, todas esas vainas, se agradecen muchísimo. En serio, muchas gracias por vuestro apoyo, y sin más, vamos a darle. Vamos a ir primero con las habilidades de Zed, ¿vale? Ya sabéis que primero las habilidades y luego el tema de los combos. Vamos a empezar con la pasiva de desprecio por los débiles. Cuando Zed realiza un ataque contra un enemigo con menos del 50% de vida, inflige 10% de daño mágico adicional según la vida máxima, o sea, si cuanta más vida máxima, más daño, ¿vale? Solo se puede golpear una vez cada 10 segundos a los campeones enemigos, ¿vale? Es tan simple como bueno, a ver. Vas a bajarle un poquito la vida, mira. ¿Veis? ¿Veis el circulito este amarillo que sale? Ese es el tema de la pasiva, ¿vale? Vas a hacer más, 131, 131, vas a bajarle otra vez a 50, 131, 131. Y ahí le hemos hecho a 131 más 99, por ejemplo, que es lo que ponía ahí. Pero es de daño mágico, o sea, sé que lo bueno que tiene Zed es que en sí, toda la escala por AD, o sea, si cuanta más AD, más daño. Lo bueno es que el daño de la pasiva es AP. Pasa una tontería, pero se agradece bastante. Sobre todo contra campeones que se buildean mucha armadura. Pero bueno, no hay mucho más, ¿vale? Eso sí, evidentemente el tema de la pasiva lo que hace es aumentar el boost de Zed, ¿vale? Tú te metes, revientas al enemigo y encima cuando está por debajo del 50% de vida es muy importante dar ese básico, ¿vale? A poder ser, sí o sí. Y es cada 10 segundos, así que siempre que la puedas usar, usala, evidentemente. Pero claro, el enemigo tiene que tener 50% de vida o menos. Vamos con el tema de la Q, Shuriken Navaja. Tanto Zed como sus sombras lanzan sus Shurikens e infligen 261, ¿vale? Primero voy a explicaros la W, ¿vale? Para que entendáis lo de la sombra pasiva. La W, que es sombra viviente, una pasiva y una activa. La pasiva, cada vez que Zed y sus sombras golpean un objetivo con la misma habilidad, él crea una sombra y esa sombra hace su habilidad también. Es un reflejo. Zed obtiene 50 de energía. O sea, sí, esto es tan simple como yo, por ejemplo, tiro la W, que en la sombra está la sombra. Si yo tiro un Shuriken, sale desde la sombra y desde el propio Zed, ¿vale? Ni más ni menos. Al igual que si digo la cola E, por ejemplo. Ping, ¿ves? Tanto yo como Zed, con la sombra, tanto yo como la sombra, hacemos la E. Al igual que hacemos la Q, por ejemplo, si tiramos Qs, ¿vale? Ni más ni menos, no tiene mucho más. ¿Qué pasa? Que al activarla, ¿vale? La activa es la sombra de Zed se le eliza hacia adelante. Por ejemplo, yo puedo saltar muros, puedo hacer así. Y ya está. ¿Qué pasa? Que si le vuelves a la W, pasa, se le eliza hacia adelante y se queda en el sitio durante 5 segundos. Si se vuelve a lanzar la habilidad, Zed intercambia su posición con la sombra, ¿vale? Tan simple como ping, ¿ves? Y ahora la sombra está ahí. Uy. La sombra está aquí, donde estaba yo. Y yo me teletransporto ni menos ni menos, ¿vale? Lo que hace es, se puede utilizarlo para jugar agresivo y entrar a full, o bien para pokear. A lo mejor estás en fase de líneas, pones esto y gracias a los Shurikens y a la sombra, pues das. O que está alejado, pues yo que sé, metes a lo mejor la W y la E, ¿vale? O, gracias a eso, pues metes a lo W y te teletransportas a los del enemigo, estando a distancia. A lo mejor estás por aquí y haces, ¡pah! ¿Vale? Ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno? Pensad que es un reflejo de lo que hace Zed en cuanto a las habilidades. La sombra no se mueve. Ahora sí que vamos con la Q, Shurikens, Navaja. Tanto Zed como su sombra lanza sus habilidades, sus Shurikens e inflige 231 de daño físico. Cuanto más da AD, más daño. Al primer enemigo al que atraviesa y 138 de daño físico a cada enemigo adicional. Los comento, ¿vale? Si yo tiro la Q a este, ¿vale? 230. Si se lo tiro aquí, 230 y al de atrás le hago 138, por ejemplo, ¿ves? Se disminuye bastante. Es una habilidad en área, pero que disminuye, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente si jugamos bien con la sombra, pues... Lo bueno de la sombra es que como imita las habilidades, digamos que si tú tiras la sombra y tiras el Shuriken, hay doble Shuriken. Si lo tiras bien, pues oye, mira. A lo mejor, mira, gracias a eso, pues hemos dado estos dos. ¿Vale? Si yo pongo la sombra aquí y lanzo el Shuriken por aquí, soy capaz de dar dos Shuriken Shasty y dos a este, ¿vale? Cosa muy importante, muy a tener en cuenta. Más, el tema de la Q está bastante bien, sobre todo para farmar distancia. A lo mejor si hay un minion casi muerto y tal, tiras una Q y te lo agiteas sin tener que acercarte, ¿vale? Y si quieres pokear, pues más de lo mismo, pero con la sombra es más fácil pokear. ¿Ves? Con la E también. Cuchillada de sombra, que es lo de la E. Zed y su sombra ejecutan la una cuchilla que infligue 159 de daño físico a los enemigos cercanos, ¿vale? Si yo meto la sombra y tiro la E, hago daño. Vale, he puesto un guard sin querer. Pero, por ejemplo, si yo también estoy cerca, o sea, vamos a poner la sombra y yo, mirad, ahí está, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Que evidentemente, si está la sombra conmigo, hacemos solo el daño de una E, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo tiro la sombra y la sombra hace la E, entonces es como si hiciera mi daño, por así decirlo, ¿vale? Que es lo bueno, que si tiras la E sin sombra, bueno, haces daño sin más y ya está. Pero si la tiras con la sombra, hace esto. Cada enemigo alcanzado por cuchilla reduce 2 segundos en enfriamiento de sombra viviente, que es la W, cosa que no he dicho. Baja el CD de la W, por eso cuanto más enemigos des con la E con la sombra puesta, mejor. Eh, bueno, o con la E sin poner, pero digamos que si la tienes en CD, pues intenta dar con la E porque va a ser la enfriamiento. Los enemigos alcanzados por cuchilla de sombra, la E, sufren una ralentización del 40% durante 1,5 segundos. Los enemigos alcanzados por varias cuchillas no reciben daño adicional, pero es una ralentización del 60%, o sea, sí. Por ejemplo, yo tiro ahora la W y la E, y entonces lo que pasa es esto. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Ahí. Se reduce la velocidad de movimiento de esta unidad, ¿vale? Por eso el tema de la sombra junto con el tema de la E es muy importante. Eso es ralentizar, está bastante bien. Y a cuanto más demos mejor, porque así baja más el CD de la W. Porque ahora, pues somos nivel 18, pero llega a tener incluso 20 segundos de enfriamiento. La W es un huevo. Por eso mismo hay que usarla con mucha cabeza. Luego tenemos por otra parte el tema de la R, ¿vale? Barca de la muerte. No se puede marcar la Z como objetivo y se desliza hacia un campeón enemigo. Marcándolo, al cabo de 3 segundos, la marca se reactiva. A ver, tiene este rango, ¿vale? Tú tiras la R a un enemigo y te haces interjetable durante ese ratillo, ¿vale? Al cabo de 3 segundos, la marca se activa, infligiendo 132 de daño físico, onda o más, además daño. Y repito, un 55% de todo el daño infligido por Zed al objetivo mientras la marca está activa. Yo tiro la R, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. El delizamiento deja atrás una sombra que dura 6 segundos. Zed puede volver a lanzar esa habilidad para intercambiar su posición con la sombra. La R yo, por ejemplo, lo puedo hacer así. Y si a lo mejor le doy de hostias y tal y quiero volverme, le doy a la R otra vez y me... Y digamos que cambiamos las tornas, yo con la sombra. Pensad que al cambiar las tornas con la sombra, por ejemplo, yo tiro la R. Le meto todo el daño que pueda y eso. Y si yo cambio de sombra y tengo un shuriken de más, pues siempre se lo puedo lanzar. O sea, sí. Hay muchos combos que nos meteremos más a full con el tema de los combos, pero aquí lo importante que es. Una vez tires la R, intenta meterle en la franja de la marca, ¿vale? Porque tú marcas el objetivo y entonces, como te he dicho, y repito, un 55% de todo el daño infligido por Zed al objetivo mientras la marca esté activa. Cuando explota la marca, mete un ostión flipante. Por lo que es muy importante, cuanto más daño hagamos al tirar el tema de la R, mejor. Sale una cuchilla en la cabeza y pues termina explotando, ni más ni menos. Ya sabéis que esta amarilla es del tema de la pasiva. No tiene mucho más este campeón, pero ¿qué es lo que pasa? Puedes llegar a crear tres sombras. Por ejemplo, si yo tiro, yo qué sé, la W y la R, ¿vale? Veis que hay tres sombras, entonces se puede hacer un triple shuriken o una triple E. Pero eso ya lo comento más en los combos. Aún así, tener en cuenta que o bien podéis usar la sombra W o incluso la sombra de... Del tema de la R, ¿vale? Por eso mismo, si usáis con cabeza, pues bueno, puedes rentar bastante. Y vamos con los combos de Zed, ¿vale? Vamos a empezar con el primer combo, que en este caso sería corte de animación. ¿Por qué? Tú das la E y después de la E metes un básico de gratis. Sinceramente, esto está muy bien para los trades. Por ejemplo, tú utilizas la W y entras al enemigo. A la hora de entrar en el enemigo y quedarte a melee, puedes hacer básico E básico, ¿vale? Que es otro combo. O bien, directamente puedes hacer una E y luego el básico. Intenta dar el básico después de la E siempre que puedas. Porque ese básico va a salir de gratis, ¿vale? Es corte de animación. Y eso lo va a tener muy en cuenta. Más que nada porque la E en sí es una habilidad que se hace muy rápida. La animación de la propia E se hace bastante rápido. Por eso este combo sale tan rápido. Esto se utiliza sobre todo en fase de líneas. Vamos con el segundo combo, ¿vale? Que es tan simple como tú tiras la primera W, ya sabéis, creas la sombra. Entonces, das con la E. Esa E hace daño. Ralentiza. Y encima metes el Shuriken. ¿Qué es lo bueno en el Shuriken? Que el Shuriken sale tanto de la sombra como de ti. O sea, sé que puedes llegar a meter un doble Shuriken siempre y cuando la sombra, el Shuriken de la sombra, se oriente hacia el enemigo y la tuya también. Pues tú puedes tirar el Shuriken hacia adelante, pero como la sombra está a la derecha también lo tira hacia adelante. Es que no hay más. Y lo puedes llegar a fallar. El combo este se hace muy rápido. Se suele hacer sobre todo en trade en early game, ¿vale? Cuando eres nivel 3, 4, más o menos en fase de líneas. Como tal, es lo que os he dicho, ¿vale? Tiras la W rápidamente, la E para ralentizar y como el enemigo está ralentizado, aprovechas para lanzar el Shuriken. Por el hecho de que como está ralentizado, te es más fácil no fallar el skillshot de la Q, ¿vale? No tiene más. Y luego ya, si quieres, esto ya es opcional, puedes volverle a darle a la W para ponerte a melee del enemigo, pegarte a él y seguirle dando de hostias. Pero esto ya depende de lo que quieras. A lo mejor, yo que sé, solo le has querido hacer el trade este para bajarle la vida y ya está. Pero si le quieres seguirle bajando la vida e incluso llegar a matarle, pues vuelve a lanzar la W para cambiar la posición de tu sombra contigo. De repente, apareces a su ladito y le empiezas a dar de hostias. Ni más ni menos. Hay un pequeño truquito con Zed que es, a la hora de hacer este combo, veis que Zed siempre va hacia detrás. Cuando tú haces el combo este, vas hacia atrás. Para que el enemigo, inconscientemente, si andas a darse cuenta, vea un Zed yendo hacia atrás. Entonces, digamos que no es tan... En ese momento no piensa, me va a entrar con la segunda W. Pasa una tontería, pero es súper importante lo de hacer este combo y echarte hacia atrás. Piensa que luego la W, con que la vuelvas a dar, aunque estés alejado, cambia la sombra por ti. Eso no hay ningún problema. Pero es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Es psicológico 100%, pero funciona. Fuera de coñas. Así que ya sabéis, al hacer este combo antes de darle a la segunda W, échate hacia atrás. Para que el enemigo crea que te estás yendo. Que has tirado el combo ese y te piras. Y no de repente, pum, W, apareces en su espalda. Pasa una tontería, pero hacedme caso. Sé que la sombra se ve y es muy buah, pero yo me daría cuenta. Sin darte cuenta y conscientemente ves alejarse a Zed y entonces pues digamos que no estás tan atento. Bueno, en este combo ya os expliqué lo que hacía la R, ¿vale? Pero este combo, ¿por qué os lo he puesto? Por el simple hecho de que, recordad que la R os hace interjeteable. ¿Qué significa hacerte interjeteable? Que a lo mejor un Twisted Fate justo te tira el stun o un Thresh justo la Q. Y justo cuando te vaya a dar, tiras la R y como te haces interjeteable no te da. Ni más ni menos. Pasa una tontería, pero hacedme caso que ahí se nota un huevo. Estáis en medio de una pelea, estáis dando los deoses y de repente ves un CC que te viene. Te lo vas a comer, pum, tiras la R, te haces interjeteable y a la mierda CC. Así que así le puedes llegar a hacer counter a personajes como Twisted Fate. Vesle a la carta amarilla, te la tira y es una de una mierda. Tiro yo la R y no me das. Y encima te tiro la R, aparezco al lado tuyo y te iré hostias. Ni más ni menos, ¿vale? Este combo es más que nada para que sepáis que la R te hace interjeteable y que la R es muy importante, ¿vale? Para lo de hacer interjeteable. Eso es muy importante, es algo a tener muy en cuenta. Así que la R no la lancéis así por así. No la lancéis a lo loco. Vale, vamos con este otro combo que es muy muy importante y se suele utilizar más al nivel 2, ¿vale? Que es cuando no tienes la W. Pensad que el enemigo, si él sabe que tiene la Q y la E, no tiene la W, entonces no podéis llegar al enemigo en 0, pero hay un pequeño combo que es con el tema del flash. Tú lanzas la Q y ya sabéis que la Q lo que haces es lanza el Shuriken y el Shuriken pues va directamente y ya está. ¿Qué pasa? Que si tú lanzas el Shuriken puedes hacer corta animación. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta a la hora de lanzar un Shuriken sale una barrita azul pequeñita que es un canalizado. O sea, sé que el Shuriken, tú no puedes moverte, lanzar el Shuriken y seguirte moviendo. Si no, tú te vas moviendo, lanzas el Shuriken, Zed se para, lo lanza y sigue andando. La canalización es corta, pero puedes cortar esa canalización. ¿Cómo se corta? Con el flash. Puedes hacer la Q rápidamente el flash, entonces el canalizado ese se cancela. Apareces enfrente al enemigo y rápidamente le das un básico E, que es el combo que os comenté. ¿Por qué el básico después de la E? Porque ese básico que diga sale de gratis, ¿vale? Es corta animación por parte de la E. Hace el E rápidamente, pum, un básico de gratis, ¿vale? Este combo es mucho más importante de lo que queréis, sobre todo en fase de líneas. Es muy, muy importante. Bueno, bueno, bueno. Este combo he decidido ponerlo más en cámara lenta, ¿vale? Para que lo veáis bien. Es un combo un poco, es fácil, dentro que es fácil de realizar, pero bueno, es el triple Shuriken. El triple Shuriken es utilizar tus dos sombras, tanto el lado de la W como el lado de la R, junto contigo mismo, para lanzar un triple Shuriken. Ya sabéis que las sombras hacen tus habilidades. Entonces, puedes lanzar un triple Shuriken, incluso una triple E, ¿vale? Cosa a tener muy en cuenta. Pero bueno, en sí el combo sería, por ejemplo, tiras la W y creas una sombra, y entonces rápidamente tiras la R. Al tirar la R se crea otra sombra. Entonces ya hay dos sombras y tú. Entonces, una vez ya lances, por ejemplo, la E, ralentizas al enemigo. Después de la E, el básico sale de gratis, como os comenté en los combos anteriores. Y luego, tiras la Q. ¿Por qué? Como el enemigo está ralentizado por culpa de la E, entonces la Q te es mucho más fácil darla. Y como es triple Shuriken, como deis con los tres, revientas. Porque un Shuriken sí quita mucho. Tres Shurikens quitan un huevazo, ¿vale? Así que lo he dicho, ¿vale? Esto lo podéis hacer también en Team Fight, porque los Shuriken, ya sabéis, quedan a varios a la vez. Sí que es verdad que hace menos daño, por ejemplo, a otros objetivos. O sea, sí, hace más daño al primero y luego a los demás les hace un poco menos. Pero no dejan de ser tres putos Shuriken. Esto en una Team Fight, tres Shuriken volando. Oye, pues, coño, a más de uno se suele dar. Por lo que se aprovecha mucho. Entonces, ¿qué pasa? Después de toda esta mierda, puedes volver a darle a la R para volver a la sombra de tu propia R. O sea, sé, tal que así ahora. Lanzas la Q, triple Shuriken, R y vuelves atrás. ¿Qué pasa? Que puedes volver a lanzar la W para volver a estar al lado del enemigo. Esto es una especie de me voy, ya, porque ya he hecho todo, pero de repente no, vuelvo y te doy más de hostias, ¿vale? Es como que no te lo esperas. Ves un Zed que ya ha usado su otra sombra para irse a tomar por culo y dices ya está. Y de repente aparece de nuevo al lado tuyo yo gracias a la primera W que tiro, ¿vale? A la segunda W ya sabes que te lanzas a la sombra. Así que digamos que está bastante bien el combo este. Porque gracias al tema de la R como que la gente te ignora. Es una de, vale, ya se ha ido. Y entonces de repente vuelves a aparecer gracias a la W y das alguna que otra hostia. Está bastante bien este combo. Es acojonante y este combo es de los más utilizados con Zed. Así que aprendedlo bastante bien. Al igual que el siguiente combo. Vale, ahora vamos con el último combo de Zed. Muchos diréis, también lo he puesto en cámara lenta para que lo veáis mejor. Muchos diréis, vale, tienes la W y la Q pero no para dar con el doble Shuriken. Más que nada porque es que el Shuriken de la primera sombra no llega. Este combo es para hacer un booste a un enemigo que no te ha visto. Si de repente te quieres meter y meter todo lo que puedas en cero coma. Este es el mejor combo, mejor que el anterior. El del triple Shuriken sí que se necesita un poco más de tiempo, ¿vale? De timing. Porque tienes que poner la W, luego la R, luego salir de ahí y posicionarte y lanzar un triple Shuriken para que den los tres. Pero este más que nada por si quieres deletar a uno, pum, rápidamente. Entonces lo que haces es W y Q. ¿Qué pasa con la Q? Como os comenté, es canalizado. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones la sombra, tiras la Q y rápidamente le das otra vez a la sombra. Entonces, da con un Shuriken sí o sí. Con uno de ellos no, que es el de la sombra. Con ese no le das. Pero como te teletransportas a la sombra, el Shuriken que tú sacas, ese sí le da. Y encima haces corte de animación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que justo al hacer el combo este, lanzas la R. Al lanzar la R, te haces interjeteable, le sale la X al enemigo. Y luego haces el combo que os comenté, ¿vale? El básico, porque el básico después sale gratis. Y todo el daño que podáis. Ahí le metéis un prender, le metéis lo que queráis. Pero a intentar hacerle todo el daño que podáis mientras tenga tu marquita. Porque entonces, cuando se rompe la marquita, cuando explota, le metes un huevo de daño. Porque cuanto más daño le hayas hecho con la marquita puesta, más daño le terminas haciendo. Ni más ni menos. Y evidentemente luego vuelves a tirar la R ya al final. Para irte a la sombra, para volver a la sombra de la R. Aquí, por ejemplo, haces que te vas, engañas al objetivo. En plan, me piro y de repente le das a la R, zoom, y vas a la sombra, ¿vale? O bien vas a la sombra o bien sigues corriendo por ahí. Por si crees que a lo mejor te viene alguien por hierbas. Pero este combo es algo muy importante y muy a tener en cuenta, ¿vale? Tanto el penúltimo como el último combo son muy, muy importantes. Y siento la risa de que niñas en empatia. Así es como se le maximiza las habilidades a Zed, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Y evidentemente la R, siempre que podéis, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Dicho esto, a nivel 1 se le sube la Q, ¿vale? Es el ataque a distancia y demás. Luego, a nivel 2, se puede usar o bien las sombras. Y para pokear con el tema de la Q o dar doble suriken y tal, que viene bastante bien. O hay gente que se sube a nivel 2 la E para hacer el combo que os comenté de incluso a nivel 2. Si tienes la Q y la E, hacerlo del Q-Flash, meterte y hacer E básico. Es el combo que os comenté. Pues, también los podéis subir. Pero vamos, se suelen subir a nivel 1 la Q, a nivel 2 la W, a nivel 3 la E, ¿vale? Porque el tema de las sombras con el suriken también se pokea que flipas. Y luego ya, pues, lo que veis aquí. Y en cuanto a los summoners, que se me había olvidado, se suelen jugar con flash y prender, ¿vale? Ni más ni menos. O hay casos en los que a veces se suele jugar con flash. Bueno, se va a jungla con el aplastar, evidentemente, porque hay cedera y con junglas. Sí, no es coña. Pero se suele jugar flash y prender si vas en línea. O flash y estrenuación a veces, porque bajas el AD, ralentizas al enemigo, te es más fácil darle de hostias o llegas a darle más hostias. Pero se suele jugar con prender y más para potenciar el daño de la R. Vale, estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Zed. Si escucháis un ruido de fondo, es el ventilador, ¿vale? Lo he puesto porque hace un calor que te puto cagas. Os jodéis, ¿vale? Es que no aguanto. Así que, si escucháis un ruido de fondo, lo siento. Sorry, es el ventilador. Pero bueno, a mí creo que se me escucha bien y se me entiende. Estas son las runas más utilizadas con Zed en el meta actual. Y se utiliza el electrocutar, ¿vale? Las de dominación y electrocutar. ¿Por qué? Evidentemente, Zed es un campeón asesino que es de burst. Te entra, te revienta y pues eso. Cuanto más daño haga en ese burst, por así decirlo, pues mejor. Además es un personaje que pokea muy bien en línea. Así que el electrocutar le viene bien. Golpar a un enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos, pues hace que caiga un rayo del cielo y le dé la cabeza al enemigo. ¿Qué pasa con esto? Que el simple hecho de lanzar una WQ, bueno y un básico de gratis, ya pone el electrocutar, pum, y le cae un rayo del cielo que le mete una ostión flipante. Porque en un margen de 3 segundos el combo se hace en 0, el combo que os comenté. Por eso mismo las runas de electrocutar, no sé ni hablar, son las que mejor le vienen, son las que más le rentan a Zed, ¿vale? Luego de secundarias tenemos sabor a sangre. Te curas cuando dañas a un campeón enemigo, ¿vale? El simple hecho de hacer daño a un campeón enemigo, te curas. Cosa que es perfecta porque Zed, como os comenté, para pokear es la hostia. Luego esta colección de globos oculares, ¿vale? Que es cuando vas matando campeones y vas teniendo cada vez más daño, ni más ni menos. Y cazar definitiva. Todo definitiva tiene 6 de velocidad de habilidades, o sea, si tienes antes la R y 5 de velocidad de habilidades adicional por acumulación, o sea, si tienes antes la R y antes todas las habilidades tienes, antes la Q, antes la W, antes la E. Zed, como veis, es un personaje que se mueve por habilidades. Los básicos hacen bastante también. Un buen básico le mete unas buenas hostias, pero las cosas como son. Un no bueno suriken y una buena E, pues le mete bastante. Así que por eso mismo. Este es primordial, esta runa. De estas 4, 100% siempre hay que hacer definitivo, ¿vale? Es súper importante con Zed. Pues el hecho de que es lo que os he dicho. Cuanto antes tengáis la R, antes deleitéis a alguien. Y cuanto antes tengáis las habilidades, pues más toquéis las pelotas. Ni más ni menos, ¿vale? Más llegáis a pokear. Luego en la secundaria se suele pillar brujería. Trascendencia. Te dan al nivel 5 velocidad de habilidad, antes de tener las habilidades. Punto con la R. Perfecto. Al nivel 8, más aún, antes de tener las habilidades. Y al nivel 11, al conseguir un asignato de asistencia, se reduce el enfriamiento restante de tus habilidades básicas. La Q, la W y la E. Esto es la hostia porque os metís a por alguien a full. Le dais de hostia. Pa, le matáis. Y entonces tenéis un 20% de reducción de enfriamiento en Q, W y E. Así que la volvéis no a tener, pero coño, le bajéis bastantes segundos. Cosa que se agradece bastante. Y luego se suele pillar pirolaser, ¿vale? Tú sientas habilidad con daño, prende al enemigo. O sea, sé. Que si yo, por ejemplo, estoy en línea y lanzo un Shuriken, pum, y doy al enemigo, al campeón enemigo. Cosa que es muy fácil, por el simple hecho de que el Shuriken tiene bastante rango. Ya de por sí le quemo. Así que digamos que esto es para hacer más daño aún. Y tiene un enfriamiento solo de 10 segundos. Así que tú estás farmeando y cuando tengas pirolaser intenta dar al enemigo. Cuando pasen de los 10 segundos vuelve a darle al enemigo. Ya no solo porque pokear es una toca de pelota, sino porque encima le metes el pirolaser, que es un quemazón de más. Y evidentemente vas con fuerza adaptable y fuerza adaptable. Ambas para AD. Cuanto más AD, más daño termines haciendo con habilidades sobre todo. Y luego armadura. Si es contra un AD, si te ha tocado contra un AD, un personaje de daño de ataque, entonces armadura. Si te ha tocado contra un AP, como una diana, por ejemplo, de poder de habilidad, pues resistencia mágica. Pero si se suele ir con armadura, pero vamos, esto ya depende de contra quien te toque, evidentemente. Por otra parte tenemos la otra página de runas, ¿vale? Que es más de lo mismo, sinceramente, pero en la secundaria si hay gente que se pilla las de precisión en vez de las de brujería. Yo prefiero las de brujería. Pero te puedes pillar las de precisión, por ejemplo, con triunfo, que al asesinar o asistir te curas un 12% de tu vida. Cosa que se nota bastante, sobre todo en las teamfights. Entras con C, pum, matas a uno y te curas. Oye, esa curación te da la vida. Y encima te da un 20 de orito, oye. Un poquito más de oro para la lucha, está bien. Y luego, golpe de gracia, infliges un 8% más de daño a los campeones que están por debajo del 40% de vida. Esto tiene algo de sinergia con el tema de la pasiva de Zed. Cuando están por debajo del 50% de vida, pum, toma opción. Pues entonces con golpe de gracia es como que se agradece un poco más, ¿no? Porque a lo mejor le metes el básico cuando tiene un 40% o un 30%. Pues ese daño que le metes a partir de ahí le hace más daño. Ni más ni menos. Esto te ayuda a deletear más al enemigo, a meterle más burst, ¿vale? Sobre todo a aquellos que estén casi muertos. O sea, así que viene bastante bien. Y luego en las chiquititas exactamente lo mismo que os comenté antes. Estas son otras páginas de runas que se suelen jugar con Zed, ¿vale? Siempre y cuando las peleas se vayan a alargar. Yo sinceramente prefiero electrocutar las que os comenté. Pero hay otra rama que la de precisión que os la podéis pillar. Conquistador. Esta runa está orientada a las peleas largas, ¿vale? O sea, sí, peleas en las que le vayas a dar unos cuentos básicos. Estés ahí, papá, titúa, titúa, titúa. Esto suele estar enfocado si el enemigo es muy tanque o si el campeón enemigo, los campeones en general, son muy tanques. Pues entonces las peleas se van a alargar un poquito. Vas a tener que no hacer un combo y ya está, sino tener que darles unos cuantos guantazos. Y estos ataques básicos y hechizos van acumulando. Vas consiguiendo las acumulaciones por una habilidad o un básico. Al máximo de acumulaciones, que son 12, consigues, además de que cada acumulación te da daño. Por lo que cuantas más acumulaciones más daño, cuando llegas al máximo de acumulaciones, tienes el máximo de daño de las acumulaciones. Y también te curas un 9% el daño que infliges, ¿vale? Cosa que viene muy bien sobre todo con el tema de la R. Porque tú tiras la R y ahí le revientas, metes todo el daño. Si tienes el que el máximo de acumulaciones de conquistador, metes mucho más. Y encima te cura bastante. Así que... Pero esto es, como os he dicho, para combates largos. Y luego, en todo caso, se pediría claridad mental. Porque infligir daño un campeón enemigo aumenta tu rejeción de mana. Si tienes el mana, diréis, no usa mana, usa energía. Pero los usuarios de energía obtienen un 1,5 de energía por segundo. O sea, sé que también sirve para la energía, no es solo el mana. Que la gente se cree que esta runa es solo para el mana. Porque él le da la primera frase y dice, ah, bueno, es para el mana. No, no, no. También para la energía, ¿vale? Así que campeones como Akali, por ejemplo, también. Pero bueno. Esta es el Pia Zed. Así tienes entre la energía. Créidme que más de una vez a lo mejor te quedas sin energía cuando crees que tienes. Y eso toca a los cojones. Y luego en estas te puedes pillar por una parte. O bien la tenacidad, leyenda tenacidad. Porque la tenacidad es lo que te da resistencia a todo tipo de ralentización, silencio, ceguera, cambio de forma, inmovilizaciones en general, etc. O bien te puedes pillar leyenda presteza. Que lo que te da es velocidad de ataque. No sé ni hablar de ahí. Yo creo que es el puto calor. Me tiene reventado. Leyenda presteza, ¿vale? Que lo que te da es velocidad de ataque. Así que bueno. Así puedes dar algún que otro básico de gratis. A lo mejor antes de lanzar la E puedes hacer el combo que os comenté de básico E, básico. Ese básico, el primero, te puede salir un poco más rápido. Etcétera, etc. Digamos que esto es para terminar haciendo más daño. Y esto es contra el CC. Yo sinceramente prefiero tenacidad porque el CC a Z le jode bastísimo. Como te stunean y te tires un rato stuneado, te revientan el orto. Y luego las demás, esta golpe de gracia. Lo que os comenté. Pero luego tenemos otra por otra parte. Esta de aquí, ¿vale? Inflejes un 5 o 15% de más de daño contra el campeón de ese enemigo según la vida máxima que te saquen. O sea, si tú tienes una vida máxima, que la E cedes una mierda porque es un asesino. Y si el enemigo tiene mucho tanque y que el enemigo tiene mucha vida máxima, entonces cuanta más vida tengan, más daño les vas a hacer. Así que por eso mismo tiene bastante sinergia esta runa junto con el conquistador. Pero esto ya depende de lo que queráis. Luego hay gente que también se pide último esfuerzo porque, digamos que cuéntame, cuando llegas al 60% de vida haces daño y cuando llegas al 30% de tu vida haces más daño aún, ¿vale? Es mucho por lo típico de, ah, me van a matar, me van a matar. De repente lanzas el combo entero y gracias a esta runa revientas porque quitas muchísimo más. Porque un 5 o 11% de daño se nota un huevo, ¿vale? Un 11% con un 30% de vida. Porque ves, por ahí infliges un 5 o 11% de daño. ¿Qué pasa? Que si el daño máximo se consigue al 30% de vida. Al 30% de vida o menos, si tú a lo mejor le das al enemigo, todas las habilidades y todos los básicos que le den le van a hacer un 11% más de daño. Así que se nota un huevo. Así que esta runa tampoco está descartada. Y luego en las secundarias, pues suele pillar sabor a sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Y la de siempre, cazador definitivo. Cuanto antes tengan las habilidades y la R, 100% mejor para hacer. Ya sea para un Zed de combates alargados o ya sea para un Zed con electrocutar para combates muy squisies. Siempre cazador definitivo. Y luego las chiquititas como juguete. Vale, y ahora vamos con los objetos más utilizados en el meta actual con Zed. Evidentemente el mítico sí que cambia, ¿vale? Cambia bastante dependiendo del meta actual. Pero bueno, os comentaré todos los míticos con los que se puede ir y el cuando llevar un y cuando otro. Se suele empezar con espada larga, ¿vale? Te da daño de ataque sin más. ¿Y por qué se pilla? Porque así te llega para 3 pociones de vida o bien te llega para una poción reutilizable. Cuestan 50 de oro, pues estas 150. Evidentemente 3, 50, pues 50 por 3, chicos, es lo que hay. 150, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de estas? Estas las usas y a tomar por culo estas son 2 cargas, ¿vale? Pero cuando vuelves a base, vuelves a tenerlas. Zed es un personaje que en fase de línea no suele sufrir mucho. Porque puede llegar a forma de distancia, pokea bastante, encima no gasta mana, gasta energía, que la energía se regenera más. Entonces le renta más poción reutilizable. Dicho esto, pues ir con poción reutilizable o con las 3 pociones. Eso como vosotros veáis. En cuanto al guard, siempre guarden invisible, ¿vale? Y más si vas a emid. Tienes que guardear la zona de picuchillos y la zona derecha siempre que podáis. Dependiendo también de cómo estéis o en el mapa o en el equipo rojo o en el azul. Guardear es muy importante, más en mid. Porque te pueden venir de ambos lados, así que cuidado. Y luego guarden de control. El ping. Lo pongo en todas las guías y en todas las guías os digo lo mismo. No es solo cosa del support, es cosa de todo el equipo. Solo podéis poner uno por campeón. Si hay 5 en el equipo, así que podéis llegar a poner 5. Evidentemente, pues lo pongo en todos. Y no es solo cosa del support, ¿vale? Que la gente se cree que es solo cosa del support. Si los 5 ponéis un puto ping, hay 5 pings en el mapa. 5 guardar rojos de estos y entonces es mucha visión. Muy importante. Dicho esto, vamos con la build principal. El objeto mítico se suele ir con filo oscuro de Dractar. Además de todo esto que trata de letalidad. Que lo que hace la letalidad es... Haces daño a aquellos enemigos que de base aguanten poco. Por ejemplo, Soraka y Garen. Garen aguanta mucho más que Soraka. Entonces a Soraka, gracias a la letalidad, le vas a hacer más daño. Digamos que la letalidad contra tanques no renta del todo. Pero contra personajes muy squishy o que aguanten poco. Que de base no tengan mucha vida, mucha armadura y resistencia mágica. Que no sean típicos tanques. Pues digamos que les revienta más el horde. Además, como pillas a una yumico letalidad, en plan la revientas. Te lo coma porque es de los personajes que menos aguantan el juego. Dicho esto, lo que hace la pasión en la acecha a un nocturno es... Al atacar a un campeón, inflinge 65 más un 25% el daño de ataque final. Cuando más daño tengas, pues más daño terminas haciendo. Ni más ni menos. Si el atacante es un campeón cuerpo a cuerpo, que sí. Porque Zed es cuerpo a cuerpo. El ataque también ralentiza al objetivo un 99%. Solo durante 9,25 pero coño, le ralentizas. Si haces el combo de W, te apareces al lado suyo en 0, pum, ostión. Y le ralentizan mucho. Y entonces a lo largo de usar un shuriken, no lo fallas ni de coña. Cosa que se agradece bastante. Que es lo bueno que cuando muere un campeón que has dañado en los últimos 3 segundos. Te haces invisible. Esta es la hostia porque en una team fight tú a lo mejor revientas a uno. Puedes usar las sombras. Pero, ¿qué pasa? Que gracias a esa invisibilidad, pues coño, te da la vida. Porque te puedes posicionar, te puedes mover mejor y demás. Y luego como pasiva mítica, te da velocidad de habilidad. O sea, si tienes antes las habilidades, ni más ni menos. Esto está bien porque antes tienes la R, antes tienes la Q, lo W, la E. ¿Qué es lo que pasa? En cuanto a ítems míticos, hay otros dos que se suelen pillar. Por una parte, agarra el merodeador. Que esta está re bestial con Zed, ¿vale? Este es con un Zed súper agresivo. Y Zed suele ser súper agresivo. Tiene una activa el ítem, ¿vale? Tú activas el ítem. Golpe de arena. Te deslizas a través del campeón enemigo objetivo. O sea, se te deslizas a través. Digamos que pasa por encima suya y te posicionas detrás. Lo que inflige 100 más, 30% el daño de ataque adicional. ¿Vale? Cuanto más AD, pues más daño. Perfecto. Y durante los próximos 3 segundos, infliges 15% el daño adicional al objetivo. O sea, sé que esto es como una especie de R. La R, tú marcas el objetivo. Si tú utilizas la guerra de merodeador junto con tu R, el daño que le puedes llegar a hacer antes de que explote la marca de la R es bestial. Por eso mismo tiene muy, muy buena sinergia el Zed con este ítem. ¿Vale? La R con este ítem. Es bestial. Porque te vas haciendo mucho más daño. Y aún así, aunque no sea con la R, este ítem tú lo activas. Luego, todas las hostias que le des después de activar este ítem, de darle al objetivo, hace más daño. No hay más. Así que para un personaje que es de busteo, de repente estoy farmeando y de repente te metió 4 hostias en 0, y te reventa el orto, pues viene muy bien. Por otra parte, tenemos Eclipse. Este ítem está más orientado a los tanques. ¿Vale? Y ya no solo eso, sino que golpear a un campeón con 2 ataques o habilidades independientes, muy fácil, inflige un 6% de su vida máxima como daño físico. Lo siento. O sea, sé que cuanto más vida tenga el objetivo, más daño le terminas haciendo. Contra las tanques es bestial. Y luego, un objeto otorga un 15% de velocidad de movimiento. Para escapar o para posicionarte y moerte está bien. Y un escudo, que depende del daño de ataque, ¿vale? Ese escudito salva muchas vidas y más siendo C. Por eso mismo el Eclipse no lo subestiméis. Aún así, sí que es verdad que el meta actual, el merodeador es el pollo bendito. Su pasión mítica te da penetración de armadura, que lo que hace es ignorar parte de la armadura del enemigo. Contra las tanques viene de puta madre. En cambio esta, te da letalidad a su pasión mítica. O sea, se hace más daño a aquellos campeones de Squishy como los típicos ADC's, un ami como Leblanc que por si aguanta poco, etcétera, etcétera. Una Soraka, esas mierdas. Luego, hablemos de más ítem, ¿vale? En cuanto a la bota, se suele pillar la bota de lucidez, la de junia de lucidez. ¿Por qué? Porque te da velocidad de habilidad, perfecto. Y te da velocidad de hechizo de invocador. Antes tienes el flash y antes tienes el prender. Los summoners con Zed son muy importantes, ¿vale? El tema del flash y el prender, pues a la hora de entrar por alguien, entras antes gracias a los summoners o te puedes escapar o tal. Eso de que te rebaje el CD de los summoners, la gente lo subestima, está bastante bien. Pero vamos, aún así tienes antes las habilidades, perfecto con Zed. Por otra parte, tenemos con mi milla serpiente. Este ítem se pilla más que nada porque tiene muy buen efecto en early game y demás. Infligir daño a un campeón enemigo se reduce los escudos que obtiene. Pues hace que cualquier puto escudo que pueda obtener el enemigo, como por ejemplo la W de una diana, que es un escudo, se lo jodes, ¿vale? Digamos que este ítem está hecho contra escudos. Si hay una diana en el otro equipo o una lulu en el otro equipo o personajes que pongan escuditos o se pongan escuditos, este ítem es primordial con Zed. Encima cuando infliges daño a un enemigo que no está afectado por la mierda esta, la pasiva, reduces todos sus escudos, ¿vale? Ni más ni menos, ¿vale? Es que es muy fácil. Si está judado, le hace más daño. Si no está judado, pues cuando se jude, ese judo no va a hacer una mierda. ¿Qué pasa? Que este ítem depende de si el enemigo o el equipo rival tiene escudos. Si no tienen escudos, pues que le den por culo. ¿Por qué este ítem se usa tanto con Zed? Porque casi muchos campeones ponen escudos. Y porque Zed es el tipo de campeón que a lo mejor pilla la DC, le revienta y justo aparece una lulu, pum, le tira un escudito. Y por culpa de ese escudo a lo mejor tu R al detonar no hace el daño que debería. Pues, ¿qué pasa? Que si le pone un escudo o justo en ese momento, tal, le pone el escudo mientras le está dando hostias, sirve muy de poco ese escudo. Digamos que lo revientas gracias a esto. Evidentemente este ítem, si no tiene ningún puto escudo, nadie del equipo rival, pues con miedo de serpiente se queda como secundario. Pero aún así se suele pillar casi siempre porque casi siempre hay alguien con algún puto escudito. Dicho esto, Rencore de Serilda, te da penetración de armadura contra tanques, contra la armadura evidentemente. Velocidad de habilidad, antes tienes las habilidades y frío, punzante. Las habilidades de daño ralentizan al enemigo un 30% durante un segundo. Parece una tontería, pero imaginaos un Z que está pokeando, tiene una Q, pum, y ya ralentiza al enemigo. Te es mucho más fácil, luego, digamos que si ralentizas al enemigo con el daño que tú hagas, con las habilidades de daño, o sea, es la cuola, eh. Te es mucho más fácil, vale, además estos se suman al ralentizado de la propia E, con la sombra, eso. Se te hace mucho más fácil no fallar habilidades de por sí y dar más de hostias al enemigo. Si estás ralentizado, pum, 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 más básico le van a caer. Por otra parte, filo de la noche, vale, este ítem me puto encanta porque es el ítem, es de los mejores ítems para hacerle casi tanque, pero también para bloquear, porque te da anular, para bloquear un hechizo enemigo. O sea, sé, te otorga un escudo cada 40 segundos. Tú tienes un escudo, es más, es un escudo morado, el enemigo sí lo ve. ¿Qué es lo bueno de ese escudo? Tú te metes a full, das de hostias, el primer hechizo que te tira no te hace nada, lo bloqueas. Luego ya se te rompe el escudo y entonces te dan de hostias. Este ítem es primordial con Z, es mucho más importante de lo que la gente se cree, vale, porque Z muchas veces tú entras a full y intentas matar a alguien y te metes en CC. Ese CC te puede hacer la vida imposible. Gracias al escudito este, eso de bloquear una habilidad se nota un huevo. Además de que encima, coño, imagínate que la habilidad ahí va a hacer daño, que es una P. Pues no te hace daño. Y por otra parte, cuchilla negra. Te da vida y demás, te da trinchar. Infligir daño físico a un campeón aplica una acumulación de 5% de reducción de armadura. O sea, si contra tanques es perfecto, le hace más daño. O sea, si con este ítem vas cada vez corriendo más rápido y encienda más, le vas haciendo más daño porque le reduces la armadura. Sí que es verdad que este está más enfocado cuando hay tanques enemigos, pero tíos, estamos en el metro de los tanques y casi en todo equipo hay un tanque. Si por algún caso no hay ningún tanque en el equipo enemigo, este ítem pasa a ser secundario. Pero con que haya solo un tanque o dos, este ítem es primordial, vale. Dicho esto, vamos con los demás ítems. Este ítem es muy importante, vale, que es la recaudadora. Yo muchas veces lo cambio por colmío de serpiente si no hay escudos en el equipo enemigo. Letalidad por la ley de impacto crítico, de puta madre. Así meter más bursa aún. Pero lo mejor es muerte impuestos, vale. Si infliges daño a un campeón enemigo y lo dejas al menos con 5% de vida, lo ejecutas, vale. Que el enemigo se escapa con 5% de vida, ese muere. Esto sumando con la R de C, imaginaos, muchas veces os habrá pasado, a mí me ha pasado. Tiro la R, le tiro el combo entero, le cae el electrocuta, le meto de hostias, me piro y digo, ahora muere por la marca. Pum, explota la marca y le dejo con A de vida y dices, mierda. Pues gracias a la recaudadora es como, pum, otro plus. Y gracias a esto muchas veces te terminas haciendo la kill, te la aseguras, más bien. Encima, para hacer una tontería, pero se han ido en datos de campeones, otorga meto y un 5% adicional. Oye, ese orito siempre viene bien. Por otra parte, Ángel de la Guarda. Cuando mueres, resucitas en la zona en la que te han matado. Para hacer una tontería, pero esto ayuda bastante, sobre todo en las teamfights. Como os he dicho, Zed es un asesino que en cuanto lo ve en todo el mundo, focus Zed. Reventarle en cuanto aparezca. Tú apareces, pum, matas a uno, pum, te matan a ti. ¿Qué pasa? Que reces este ítem, vuelves a la vida. Oye, es muy importante. Por otra parte, tenemos Filofantame de Jogumo. Tú activas el ítem y corres más. Corres bastante más. Y luego, fuera de combate, corres más. Esto está más enfocado por si eres un Zed que va a hacer mucho RAM. O sea, si vas a ir mucho a bot o mucho a top y tal, o vas a moverte mucho por el mapa. Este ítem lo suelo aconsejar bastante. Y además, a la hora de meterte a por alguien, imagínate que vas a ir a por alguien, activas este ítem y corre más. Te pones en plan rollo Naruto, corre más. Porque es que hace así con los brazos, es súper gracioso. Y quieras que no, pues parece una tontería, pero se nota. Aún así, sí que es verdad que para mí es secundario. Depende de la situación. Luego, este Fonse C es del Malmortius. 100% depende de la situación, porque es contra APs. Tiene resistencia mágica y encima salva vidas. Que, cuando, bueno, al recibir daño mágico, que ruja en la vida, pero baja el 30% de vida, otorga un escudo que absorbe, ta, 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 de la medida máxima. Pero es de daño mágico. O sea, sí, contra APs. Si te hay mucho AP y te están reventando el orto, píllate este ítem, porque coño, así tienes resistencia mágica y ese escudo te va a salvar la vida contra ese daño de, ese poder de habilidad, ¿no? Si no, no te lo pillas. Y por otra parte, tenemos Llama del Verdugo. Esto es un ítem que no es, no es un ítem último, ¿no? No es como Mecano Espada o el Recordatorio Letal. Es un ítem que se pilla a veces. Imaginaos, se suele pillar, por ejemplo, imaginaos que os sale un Silas o un Viego, por ejemplo, en línea, un Silas, que se cura un huevo el cabrón. Pues se suele pillar casi de primer ítem, por así decirlo, y lo dejas puesto. Es un ítem que no lo terminas mejorando, dejas el ítem ahí, pero porque metes heridas graves. Mete 40%, que es un huevo, cuando infliges daño. Y esa sería grave reduce los efectos de curación en la generación. Ese campeón se va a curar menos. Por eso mismo, este viene muy bien, pues si en el equipo enemigo se cura mucho, o el de línea se cura mucho y tal, pídatelo como casi de los primeros. Y ya, cuando estés casi terminándote la build, pues siempre puedes venderlo. O mejorártelo, ¿vale? Que sería, en todo caso, a ver, aquí, aquí. Podrías mejorártelo, por ejemplo, Mecano Spunk o Recordatorio Letal, ¿vale? Pero, sinceramente, este ítem, yo con Zed no me lo suelo terminar, ¿vale? Porque ya teniendo toda esta build, termina reventando a la bestia. Pero esto es más que nada, se suele pelear, como os he dicho al principio, contra personajes que se curan mucho, así en línea no te dan tanto por culo. Porque tú pokeas, pero imaginaos que se curan un huevo, entonces, ¿pa' qué pokear? Por eso mismo, ¿vale? Le jode muchas curaciones. Dicho esto, esta la build más se utiliza, en el orden correcto, aunque sí que es verdad que depende de mucha, es situacional también, depende mucho de las circunstancias. Si no tienen escudos, si apenas hay tanques, bueno, esto es que es importante en todos los sentidos. Luego, a lo mejor, si quieres desletear más aún, este está bastante bien, etc. Si quieres hacer mucho más daño como objeto mítico, este le da mil vueltas al Dractar, etc. Y ahora vamos con los objetos de Zed en jungla. Sí, chicos, en jungla. No cambia mucho la cosa, pero sí, jungla. No es que se juegue mucho, pero la gente de lo alto sí que lo está jugando bastante. No lo aconsejo, prefiero hacer de línea mil veces, pero se está jugando en jungla, así que yo lo comento. Se iría con cuchillo de ascuas, ¿vale? Ya sabéis que son dos ítems de jungla, es de ralentiza, hace daño y tal, pero ralentiza, y este está más orientado a hacer burst. Zed 100% va a hacer burst. Te pegas cuchillo de ascuas y potión reutilizable. Llegas a... Vuelves a base y te vuelves a tener, así no te gastas dinero en potis. Le entra el oráculo para destruir wards, a la hora de gankear te viene bien y lo deis siempre, ping, siempre que puedas, porque coño, es cosa de todo el equipo. En cuanto a los ítems, sí que es verdad que en vez del dractar, aquí 100% more merodeador, pero porque eres un jungla y a la hora de gankear, eso de tener un deslite más, atravesar al campeón y meterle más burst, te agradece muchísimo más. Por lo demás, no cambia una mierda, ¿vale? Todo sigue siendo igual. Sí que es verdad que muchos junglas con Zed se pillan cuchilla negra casi de primeras o de segundas, porque se agradece mucho esa velocidad de movimiento, sobre todo que te termina dando por parte del bateriófago, yo voy a decir, por parte de la pasiva hasta de rabia, pero sinceramente se suele vincular a los tanques. Si no hay tanques, pues, meh, típiatelo casi de últimas y tal. Pero más aún así, en cuanto a la build, se suele pillar casi lo mismo, esto, lo que os comenté a escudos y demás. Y los objetos secundarios más de lo mismo. Zed jungla, probadlo y me dejéis en los comentarios. Y ahora llegamos a la última parte de la guía, los counters. Como siempre os digo, no le hagáis mucho caso a este tema, porque todo depende de cómo tú juegues con Zed y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Ni más ni menos, pero evidentemente hay campeones que le hacen un poco más de counter, que le joden un poco más que otros. Los que están en azul son campeones que son fuertes contra Zed y los que están en rojo suelen ser débiles contra Zed. Los que son débiles son aquellos campeones que para empezar no aguantan una mierda. Lucian, Lucian a mí también es que es un poco mierda, pero vamos, lo pillas y le revientas. Velcro más de lo mismo. Le puedes llegar a esquivar X habilidades gracias al que te hace gas intergeteable o incluso gracias a la sombra. La E, por ejemplo, de Velcro, como se la esquive, se queda en la mierda las cosas como son y le revientas hostias. Y los demás campeones casi más de lo mismo. Son campeones, por ejemplo, a Cali, se hace invisible con la W, pero tú con la L le puedes joder. O incluso la W y la E le puedes llegar a seguir haciendo daño y con los Hurricanes igual. ¿Por qué? Porque uno es un skillshot y el otro es una habilidad que, bueno, das una vuelta y hace daño a los que estén, aunque estén invisibles, le hace daño si está a tu lado. Por eso mismo se le hace bastante contra. Además, luego con la R le puedes joder su propia R, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con otros campeones como Zed y tal. He dicho esto, bueno, y Veigar, aunque te stunee en el este, bueno, si no te stunee, si te metes en el círculo, tú puedes salir con la sombra. Por eso mismo lo hace contra Veigar. Los demás campeones son fuertes contra él porque, bueno, Panteón tiene un burst de la hostia y como te stunee, por muchas sombras que tengas, te quedas el stunee y te revienta. Malzahar por el tema de la R, una buena R en Malzahar y a la mierda te vas. Y encima te puede llegar a pokear bien con el tema de la E y a distancia. Viego está roto en el meta actual. Ziggs te puede llegar a pokear y bastante. Echo es uno de los mejores campeones y además te puede llegar a trolear mucho con la W. Malphite, como te tiene una ult y el burst entero te revienta. Y lo mismo con todos los campeones. Sila es igual, Anivia como te stunee te revienta luego con el tema de la R. Además la R Anivia tiene muchísimo alcance y Talon es un asesino también como te pide te revienta. Además se hace invisible el cabrón, tiene mucha movilidad, etc. Y tiene un saltito. Luego Nocturne es un personaje que bueno, te tira la R y te mete de hostias a full y que es lo bueno que Nocturne tiene el bloqueo de habilidades por parte de la W de su escudito y eso te hace mucho counter. Luego la R de Kyle te hace counter a tu propia R. Antes de explotar la X ella se tira la ulti, se hace invulnerable y no le haces nada. Por eso le hace counter. Luego por lo demás todo depende de cómo tú uses a hacer y cómo el enemigo usa a su campeón. Y por nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis que son guías muy extensas me llevan bastante tiempo así que todo ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo se agradece de corazón. También deciros que hago coax privado doy clases del LoL para aquellas gente que está ahí pillada en el EL o esté bajando de divisiones podéis contactar conmigo en la descripción en mi grupo de Whatsapp mi canal de Discord incluso en Instagram lo tenéis también. Si queréis participar en el sorteo de RPs en la descripción tenéis cómo se hace y mi link de Twitch que es ahí donde lo hago seguirme en Twitch. Y pues nada más chicos muchísimas gracias de verdad todo un placer espero que hayáis aprendido algo con esta guía y pues nada más chicos lo he dicho un placer y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!